Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jorge de jorgevila.com y hoy os vengo a presentar Online Revenue System. Este sistema consta de dos partes. Por una parte un tutorial y por otra parte un software que vais a poder descargar y analizar la competencia, cómo buscar leads, etcétera, etcétera. Súper interesante. Esta gente lo que ha hecho es durante mucho tiempo han dominado un poco el tema del local business, es decir, el tema de negocios locales, por decirlo así, localizados en esta época tan complicada. Y lo que han hecho es coger su sistema y explicarlo en detalle con un montón de vídeos que vais a poder ver, echar un vistazo ahora mismo. Y aparte con un software que ellos mismos han desarrollado, que significa para buscar leads, es decir, buscar compradores, como hay una parte que indica cómo buscar tu primer comprador de 300 dólares, etcétera, etcétera. Bastante interesante echarle un vistazo. Y ahora el lanzamiento tiene un precio bastante sugerente. En la parte de abajo, como siempre, tenéis un link que os va a llevar a la página de ventas, que os voy a enseñar ahora, que os llevará a una página de ventas un poco más ampliada, con más datos, con cuáles han sido sus ganancias, etcétera, etcétera. Con lo cual, si tenéis cualquier duda, por favor, contactadme o directamente en los comentarios del vídeo de YouTube me podéis contactar. Os voy a mostrar también unos bonuses que os voy a poder ofrecer en caso de que queréis hacer la compra por ahí, ¿de acuerdo? Así que sin más, vamos a ir directamente ya a la página de Online Revenue System, que es lo que os indica aquí, una potente combinación de software empresarial y capacitación para ayudar a su tribu a desbloquear un sector completo de oportunidades en el espacio local. Está enfocado al espacio local, es decir, no está enfocado a megaventas empresariales a nivel mundial ni nada de esto, está enfocado más al negocio de tu barrio, por decirlo así, para que nos entendamos. Aquí tenéis el momento en el que los bonos expiran y el clic para acceder inmediatamente. ¿De qué se trata el sistema de Online Revenue System? Es una poderosa combinación, lo que os he comentado antes, de software empresarial y capacitación para ayudar a tu tribu a desbloquear un sector completo de oportunidades. Digamos que ellos analizan cada una de las partes que para por menos de 30 dólares tienen una herramienta bastante poderosa que os voy a enseñar ahora Sousy Spy, y ahora os le echaremos un vistazo para que veáis un poco qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Bueno, aquí tenéis el nivel inicial, serían 27 dólares, es decir, los vídeos principales y el acceso al software este, de hecho creo que al software podéis acceder por tiempo ilimitado, no tenéis que pagar mensualmente ni nada parecido si lo hacéis en la compra justo ahora, ¿de acuerdo? Y bueno, luego las ventas adicionales de todo lo que os está ofreciendo en el caso de que cuando vais a hacer la compra, el Parchase sabéis que os va a ir diciendo nuevos niveles de compra con más posibilidades del software, ¿vale? En caso de que lo necesitéis. Vamos a ir directamente a los bonos. ¿Vale? El primero de los bonos sería un tutorial que está dirigido por Jono Armstrong que se titula De 0 a 100 en 24 horas. Es un tutorial para utilizar Warrior Plus y JVSU de una forma adecuada, de forma que vosotros aprendáis a promocionar productos de otras personas y evidentemente llevaros la comisión correspondiente. Es un curso completamente en vídeo, es un tutorial, está en inglés evidentemente, pero es súper fácil de entender y creo que os va a dar una visión un poco más avanzada de lo que se refiere al launch jacking o lo que es la revisión de productos de otros vendedores. El segundo correo correspondería a 2.000 correos listos para utilizar en tu negocio. Es decir, estos son los básicos, los swipes que llaman, que son los típicos correos de ventas que mandas, que son correos a puerta fría, por decirlo así, en el que realmente se está tentando al usuario a que visite un link concreto o que vea una página que le puede ser utilidad, etc. Eso, el tema del copy cuesta bastante de redactar, bien hecho, y aquí en este bonus lo que os va a dar son 2.000 correos ya directamente para que podáis utilizar. El bonus 3 sería el curso de Bing Ads, este lo he ofrecido ya a algún producto anteriormente. Os recordaba que Google Ads está ocupando básicamente el 70% de todos los anuncios de la web, pero Bing Ads está ocupando el otro 20, 30, 40%, esto va variando evidentemente, con la ventaja de que podéis acceder igualmente a 400 millones de navegantes, que sería ese 30% aproximadamente, a un precio mucho más económico que lo que Google Ads está ofreciendo. Doy por hoy, con lo cual es interesante echarle un vistazo como una alternativa. Y el último tutorial sería Enigma, que os está enseñando a cómo utilizar vídeos virales de otros usuarios para promocionar vuestros propios productos. El tema de Enigma es que os está utilizando un truco dentro de Facebook bastante interesante, y esto estaba pensado para Facebook, aunque aquí no lo indique, y creo que es bastante interesante echarle un vistazo por lo menos, porque la verdad es que a veces dan ideas muy chulas, muy interesantes, y es bueno echarle un vistazo. Como siempre, el bonus número 5 serían todos los bonos que os ofrece el vendedor a la hora de comprar el producto, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, vamos a ir si queréis ya al producto y vemos un poco cómo es por dentro. Bueno, y aquí estamos ya en la parte de dentro, que vais a ver que hay una gran cantidad de vídeos, y sobre todo el acceso a este software que es bastante interesante. Vamos a echarle un vistazo. Fijaos aquí, realmente, os está saludando, os está diciendo un poco de qué va todo esto, cómo podemos empezar a hacer las primeras ventas, enfocado efectivamente, como os decía, al negocio local, ¿vale? Es decir, a todo lo que tiene que ver con el negocio dentro del barrio, por decirlo así. Aquí, en el Service Overview, os explica un poco cómo meter el pie en la puerta, ¿no? La típica frase de cómo conseguir entrar a un cliente que a lo mejor todavía nos conoce, etcétera, etcétera. Cabe decir que toda esta información es fruto de lo que ellos han estado utilizando durante mucho tiempo y os aseguro que esta gente ha vendido bastante. Con lo cual, realmente, todo lo que os puedan enseñar a través de este curso, realmente va a ser interesante para vosotros, ¿vale? Aquí os dice, os hace una descripción un poco de cuál sería vuestro cliente ideal, por decirlo así, cuál sería el esfuerzo que tenéis que realizar para conseguir ese cliente. Y sobre todo aquí, en la parte de Prospecting Software, aquí está el Sosispy Software, que es un software que tenéis tanto para PC como para Mac y que aquí, en este resto de tutoriales, os explica más o menos en detalles. Es decir, vais a ver qué tienes... Bueno, voy a poner un poquito, si queréis, para que os muestre... Vale, el tipo de software que es. Es un software directamente para PC que se instala y la verdad es que tiene conexión con muchísimas redes sociales y es realmente interesante. Es para echarle un vistazo porque creo que os va a servir. Si queréis preguntar alguna cosa más en concreto, por supuesto, preguntadme, que no hay ningún tipo de problema. Os puedo echar una mano con qué es lo que hace, qué es lo que no hace, etcétera, etcétera. Como veis, gran cantidad de vídeos, de mucha calidad, realizado por Nick Pondy, Tom Gatis y David Sprach y realmente creo que es un software bastante interesante. ¿Qué puntuación le doy a este entrenamiento y a este software? Le voy a dar un 9 sobre 10. Realmente solo por el software ya merecería la pena porque realmente el software está haciendo una cantidad de trabajo brutal y si encima lo compráis rápido, por decirlo así, dentro del periodo de lanzamiento, que es justo en el momento que estoy publicando este vídeo, y creo que dura como un par de días, si no recuerdo mal, hasta que se acaben los bonuses, realmente tenéis una herramienta de por vida que se está actualizando continuamente y tenéis una cantidad de datos que podéis aprovechar y extraer para vender vuestro servicio enfocado al local business. Así que nada, espero que os haya gustado este software. Echadle un vistazo a mi página a través del link y revisad mis bonuses y si tenéis cualquier duda o cualquier tipo de pregunta me lo comentáis en los comentarios de YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!